En el año 2005 hasta 2009, Enrique Goñi ficha un entonces amigo suyo, ficha como consejero delegado de Biálogos, que es una empresa 100% de Caja de Oros de Navarra y que se dedica a estudios económicos, preparación de cuadros y demás. Tiene varias divisiones de asesoramiento económico y en todas ellas es consejero delegado el señor Enrique de Mulder. Esta es una persona que no había tenido ninguna vinculación con Navarra. Este señor lo fichan como consejero de Biálogos y durante esos cuatro años lo que consta en la documentación que nosotros hemos conseguido recabar es que 2.746.000 euros fueron ingresados en lugar de a su nombre o bueno, fueron ingresados directamente en una empresa privada cuyo objeto social era exactamente el mismo que el de Biálogos, de la que no constan ningún tipo de trabajo excepto lo que se le facturó a Biálogos y esa empresa está a nombre de la mujer del señor de Mulder y él es apoderado. Tenemos las facturas que Biálogos paga de gastos de muebles, de jardinería, etcétera y no sabemos si lo que nos vienen a contar es que este señor cobraba la friolera de 600.000 euros al año y lo que no sabemos es si esto formaba parte de su sueldo o si era aparte de su sueldo, de cualquiera de las maneras. Primero, el sueldo ya creo que es suficientemente importante como para que se den explicaciones. En segundo lugar, nos parece una irregularidad de libro el que ingresara en vez de una cuenta nominal en una empresa privada y en tercer lugar lo que habría que preguntarse es el porqué de esos pagos directos de biálogos a la empresa de este señor para gastos que no tienen nada que ver con el objeto social de la misma. Los responsables de quienes tenían que haber detectado en su momento y quienes tienen que dar explicaciones son el señor Sanz, que era presidente de la entidad y la señora Barcina, que era la presidenta de la comisión de control y del comité de auditoría de la propia Caja de los de Navarra. Era el momento previo a la fusión entre Banca Cívica y entre Caja de los de Navarra y Caja Sol. Entonces, sus responsables, nosotros lo que entendemos, y así lo confirma de alguna manera el informe del Banco de España al respecto que pidió la juez a petición de Contus, lo que hacen es dos empresas. Una es de Caja de los de Navarra, que es Huascor, y otra empresa, Oesia, es de Caja Sol. Son dos empresas en absoluta crisis. ¿Qué hacen? Se las venden uno al otro por un precio desorbitado y pueden aparecer ante la opinión pública como que han ganado dinero con esa operación y además pueden presuntamente hacer un fraude en los balances. Esa operación es denunciada por el propio Banco de España que pone de relieve claramente que ahí había una venta entre contrapartes y que le parecía llamativo y hace una serie de consideraciones. ¿Qué es lo que denunciamos? Que ese informe del Banco de España sí o sí lo tuvo que recibir el presidente entonces de la entidad, que era el señor Miguel Sanz, y que llama poderosamente la atención que ni él ni nadie del Consejo de Administración de la Caja hiciera una inmediata auditoría de ver qué había pasado con esa operación. Que Caja de los de Navarra contrata una empresa para que estudie esa operación que se llama Arcano y es muy curioso ver cómo en esa empresa que hace la valoración de Oesia el fundador y principal ejecutivo es el señor Sarría, hijo del señor Sarría, miembro del Consejo de Administración de la Caja y presidente de los empresarios navarras y además el señor Martí Fluxa es asesor de esa empresa. El señor Martí Fluxa, además de asesor de esa empresa, ¿qué es? Pues es el presidente de una empresa que se llama ITP, que es el principal cliente de Oesia. Y además el señor Martí Fluxa es un miembro destacado de la Caja de los de Navarra, está en su Consejo de Administración y está en su Comisión de Inversiones. Un par de años después resulta que se nombra presidente de Bodegas Sarría a Miguel Sanz y se nombra miembros de su Consejo de Administración al señor Sarría padre y al señor Martí Fluxa. Los señores Sanz, Barcina y demás cobran unas escandalosas dietas. Los señores Sanz, Barcina y compañía reciben unos relojes de lujo que compró el propio Martí Fluxa en una joyería de Madrid. Entonces yo creo que son datos suficientemente llamativos como para que se investiguen más y de hecho lo que sí podemos adelantar es que nosotros pedimos nuevas diligencias a la juez sobre este caso que estamos a la espera de recibirlas para ver si de una vez por todas se aclara qué es lo que ha ocurrido en un asunto que huele fatal dado las relaciones personales de quién es quién en toda esta operación.